¿Qué origina los sismos? Para entender el origen de los terremotos, es necesario conocer cómo está formado nuestro planeta. Si cortáramos la Tierra por la mitad, veríamos que está compuesta por diferentes capas. La capa más superficial de la Tierra, denominada litósfera, es una capa rígida compuesta por material que puede fracturarse al ejercer una fuerza sobre él y forma un rompecabezas llamado placas tectónicas. Estos desplazamientos de las placas son debido a movimientos, esto es, material caliente del interior de la Tierra sube a la superficie liberando calor interno, mientras que el material frío baja al interior. Por eso el movimiento de las placas, justo en los límites entre placas donde hacen contacto. Se genera un temblor en forma de ondas que se propagan en todas direcciones a través del medio sólido de la Tierra. ¡Gracias!